Orden en el pleno, por favor, diputadas, orden en el pleno, favor de no gritar desde sus lugares. Adelante, señor orador. Con su venia, presidenta. Adelante. Desde Movimiento Ciudadano venimos a fijar la posición de por qué iremos en contra de este dictamen. Primero diré por lo que no es y luego por lo que es. ¿Por qué no iremos con el dictamen? Porque no es una reforma de gran calado, no abarca al 100 por ciento ni de los pensionados ni de los cotizantes, no abarca una modificación de gran calado en las aportaciones patronales que puedan beneficiar de raíz a lo largo de lo que puedan dar los rendimientos en su pensión. No modifica ni interviene ninguna de las 130 cuentas o casi más de 130 cuentas que hay en términos de diferentes modalidades de pensión en México. Este dictamen va solamente a la población dirigida de IMSS e ISTE, pero va dirigida no a toda la población de pensionados ni de cotizantes, no va para aquellos de la ley del 73, va para una porción pequeña de la reforma del 97. ¿Qué significa esto? Miren, en el 2020 se hizo una modificación en Cámara de Diputados previo a la del 19. Una fue cambiar de… pasamos de ser un sistema de CIEFORES a ser una de FIEFORES para modificar y darle fortaleza a la inversión de las AFORES. ¿Quién promovió esta primera reforma del 19? La hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la mano de la CONSAR, que es un organismo desconcentrado de Hacienda, para el fortalecimiento de la CONSAR. Es decir, no es cierto que tengamos ahí una información de que ahí hay mal uso de los recursos. Nosotros, por lo tanto, también decimos que habría que averiguar e integrar de qué forma se dan los beneficios de parte de las AFORES, pero Hacienda no nos los ha entregado. Segundo, en el 2020 lo que hicimos fue elevar del 5 por ciento al 13 lo que tendrían que ser las aportaciones. No fue suficiente. Con lo que se hizo en el 2020, aproximadamente el 75 por ciento de los cotizantes quedarán fuera del sistema, no alcanzarán el beneficio. ¿Por qué? Porque el IMSS registra una alta y una salida de estos cotizantes, por lo tanto, no les darán las semanas. Además, esto no viene en el dictamen. ¿Qué sí viene en el dictamen? Lo que dice es que se va a tomar de un fondo que existe ahí, de ciertas personas que no han dado actividad. No es que estén inactivas, es que no han dado señales de actividad este dinero. Pero miren, tenemos una experiencia que deberíamos haber aprendido. Cuando los trabajadores de México en un convenio binacional, y aquí hay algunas personas que lo recordarán, se hizo un convenio de trabajadores del 37 al 45 y generaron un fondo en Estados Unidos, ese dinero se entregó al país, no lo tomó Estados Unidos. ¿Qué se hizo en la Cámara de Diputados? Bueno, en primera instancia se hizo un padrón y se buscó a todos los que llamamos o se les denominaron braceroproas. Después se permitió ese fideicomiso. Y ese es un asunto que debimos de haber hecho con estas cuentas inactivas, no lo hicimos. Debimos ir a haber buscado a todas las personas que estaban en esta modalidad y sí, a lo mejor tomar dinero para que genere un fondo diferente, pero no de esta manera. Eso es lo que se propone en este dictamen. Debimos haber aprendido de lo que las experiencias nos habrían dado. No hay un elemento suficiente claro de la CONSAR que nos diga que ahí hay perversidad, corrupción, etcétera. Y recuerden, la CONSAR es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debió haber estado en ese dictamen, no está. Seguramente hay abuso en el dinero que se les da a los trabajadores, pero no lo entregó Hacienda. ¿Qué más no hay en ese dictamen? No hay activos o lo que llamamos nosotros corridas actuariales o evaluaciones del IMSS o del Issste que nos pudieran permitir visibilizar la cantidad de beneficiarios. Porque déjenme decir otra cosa y con esto voy a cerrar. Esto es una promesa, no es una pensión, es una promesa para aquellos cotizantes por debajo de 16 mil 777.78 centavos. No para los que están, la cantidad que hoy estaría cotizando, esa cantidad, está por debajo de las 18 mil personas. Es una promesa futura para aquellos que, como dice el dictamen, si ese recurso pudiera agregarse ese fondo, se les daría y si no, no. Gracias, presidenta. Muchas gracias.